¡Muy buenos días a todos! Soy Follagor y bienvenidos a Pokémon Plata Nudlok. Sí, señores. Hoy toca hablar de lo que pasó ayer. Ayer, como muy bien sabéis, el Nudlok murió. El Nudlok se acabó porque no conseguí derrotar al alto mando, no conseguí derrotar a Lance, el último líder, bueno, el último, el campeón de la liga de Joto. No conseguí hacerlo porque, principalmente, y os voy a decir por qué, porque hoy sí que vamos a ganar a ese Lance, pero da igual porque el Nudlok ya no vale. Por eso he cambiado el título del vídeo y el título de la serie, entre comillas, y lo he llamado Nudlok, de S-N-O-O-P, de novato, por así decirlo, porque no sabía cómo cambiar el título y tampoco quería cambiarlo mucho, así que creo que más o menos he hecho bien en cambiarlo solamente eso, solamente eso. Así que espero que no os enfadéis. Para la gente que diga, cambia el título completamente, pues ya lo he cambiado un poco, y así la gente que sabe y sigue mi canal sepa que ya no es un Nudlok o por lo menos no es... O sea, todas las reglas que están aquí abajo en la descripción ya no valen para esta serie. Me sabe mal, pero es así porque ayer no conseguí ganarlo. Si no visteis el vídeo de ayer, por cierto, lo tenéis aquí abajo. Bueno, aquí abajo, perdón, lo tenéis en mi canal. Ahí está, aparte, episodio 32 creo que era, la Liga de Yoto. La hice ayer en directo a las 8 de la tarde, así que si no la visteis, está resubido en mi canal, así que podéis verlo. Y también ayer subí información de Pokémon XI, que hoy por la tarde también voy a subir otro vídeo explicando mucho más a fondo lo que es eso de las megaevoluciones. ¿Qué cojones es esa mierda? Bueno, pues ya esta tarde lo explico, esta tarde subo un vídeo más, profundizando más en ese tema y a ver qué cojones es, porque también se han filtrado unas cuantas scans más de coro coro, así que mañana, o sea, perdón, esta tarde, más información de Pokémon XI. En fin, como bien sabéis, ayer perdí. Perdí porque todos mis Pokés murieron, fallé... Yo creo que tuve un fallo gordo y el fallo fue en dejar morir a Kazaru. Realmente, si veis en el fallo, creo que es en el minuto 26 o 25 o algo así en el que mi Lapras muere. En ese momento digo, mira, tengo un Lapras con Danza Lluvia y yo creo que de un cascada muere este Pokémon. Pero lo normal, digo, lo normal hubiese sido cambiar a Espion y con Espion matarle y sin problemas. Pero no sé por qué seguí con Lapras y después me mataron de un golpe a ese Lapras. Fue un fallo muy gordo por mi parte. Pensaba que Lapras iba a aguantar un único golpe, pero ya se ve que no, así que me sabe mal. Pero ahí tuve mi error y lo estoy pagando. He pagado ese error, lo he pagado básicamente, ya no vale un Nudlock. Pero bueno, para la gente que está diciendo... Bueno, es que pregunté, de hecho, en el streaming, pregunté qué queríais. Que siguiera con el Nudlock pero sin el Nudlock, que siguiera la serie tal y cual. Y el 95% de las personas han dicho que siga esta serie pero sin el Nudlock. Así que es lo que voy a hacer, chicos, es lo que voy a hacer. Ya haré un Nudlock más tarde, más dentro de poco. No sé cuánto tardaré, pero ya haré un Nudlock. No sé si el siguiente juego de Pokémon lo haré Nudlock o no sé si el siguiente Nudlock será Pokémon X. Si lo puedo grabar o si no lo puedo grabar porque todavía no tengo dinero para poder gastarme tanto, tanto dinero en una capturadora para la 3DS. Porque valen muy caras y no tengo dinero, me sabe mal. Pero tengo que ahorrar y... No sé, realmente es que no sé si voy a poder gastarme y tener ese lujo para gastarme una capturadora para la 3DS. Pero bueno, da igual, da igual, da igual. Lo cortico, voy a seguir con este Nudlock. Pero sin Nudlock, voy a seguir con esta serie de Pokémon plata. Y nada, vamos a ver y vamos a hacer todo lo posible por vencer a este Lance. Aquí estamos. Ayer grabé aquí y hoy vamos a ver si puedo contra ese Lance. Vamos a usar, evidentemente, los revivirs porque ningún Poké ha muerto ya mío. Así que puedo usar todos los Pokés que murieron durante mi Nudlock. Puedo usarlos ya. Y bueno, creo que más o menos, solo reviviendo a Lapras, creo que puedo vencer a Lance. Así que fijaros lo importante que hubiese sido que mi Lapras no hubiese muerto. Si mi Lapras no hubiese muerto, la serie seguiría tal y como era ayer. Es que me parece absolutamente increíble que un mini fallo, un mini fallo, un fallito. Y luego los hacks y todo eso que tuve, pues mandar a la mierda una serie que llevo un mes y poco haciendo. La verdad es que me molestó bastante, pero es lo que hay y tengo que acarrear con las consecuencias y lo estoy haciendo. Esta serie va a ser y va a continuar hasta rojo. Así que vamos a ganar a rojo. Vamos a intentar vencerle sí o sí. Y bueno, yo creo que podemos. Podemos pasarnos todo canto. Ahora sí en el Nudlock. Aunque no sea un Nudlock, vamos a hacerlo como si fuese un Nudlock. Quiero decir, si muere un Poké, bueno, no pasa nada. Pero vamos a intentar al 100% que ningún Poké mío muera, ¿vale? Así se hace un poquito más interesante. Bueno, aquí abre con Yardos. Así que de un trono no creo que le mate porque no tiene muy buen ataque especial. Pero más o menos yo creo que sí que le hago pupita de la buena. Vamos a ver, es más rápido que yo. Evidentemente el Apra es un Pokémon bastante lento. Pero no me quita mucho, es un cascada. No creo que me quita demasiado. El trono le hace dañito. Ahí veis. Y encima le paralizo, así que perfecto. Como sé que os he restaurado todo, vamos a hacer un Danza Lluvia. Y así sé que ningún de mi trueno, ningún trueno mío va a morir. O sea, ningún... Perdón. Joder, madre mía, se me va a la puta olla. Ningún trueno sé que va a fallar, así que perfecto. Más azote, que creo que me hace más daño que el cascada. Ah, pues no, no me hace tanto daño. Pero bueno, mi trueno hace pupita. No creo que ella reviva más, así que otro trueno y debería de matarle. Ahí está, perfecto. Perfecto todo. Vale, ahora me saca Aerodactyl. ¿Qué hago yo con Aerodactyl, la verdad? Aerodactyl probablemente me mate. Así que... No, venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver si puedo matarle. Un rayo hielo creo que debería de matarle. Avalancha es tipo roca. No creo que me haga especial daño, ¿verdad? ¿En serio? Es muy eficaz, Avalancha. Claro, es que es tipo hielo, tío. Se me va la olla con el Lapras. La verdad es que no... O sea, realmente... Pensaba que el Lapras era agua. Agua puro. Y ya veis que no. No es agua puro. Me cago en la cona. Pues ya veis que no. Me cago en todo lo que se me da. En fin, da igual. Desenrollar y debería de morir. Triturar. No, no me falles, Rivera, tío. En serio. No me falles, tío, por favor. Triturar. Desenrollar. Y ahora sí que muere. Vale, perfecto. Vale, ahora me saca un Dragonite. Vale, pues voy a... Voy a matar a Ezequiel para revivir a Milapras. Y en teoría Milapras ya no debería tener ningún problema para... Para matar. O sea, para ganar a estos Dragonite. Yo creo que de... Milapras con un Rayo Hielo yo creo que mata a todos los Dragonite. A excepción del de nivel 50, si mal no recuerdo. O si... Yo creo que mata a todos de un Rayo Hielo. Apostaría a eso. Pero bueno. En teoría mi Dragonite... En teoría estos Dragonite no tienen ningún golpe para matar de un solo golpe. Incluso de dos golpes a Mikazaru. Así que... En fin, ya veremos. Carga Dragón. No creo que me quite especialmente mucho. Joder, pues sí me quita. Sí me quita la madre que lo parió. En fin, da igual. Muere de un solo golpe el Rayo Hielo. Es doble tipo. Hace mucho pupa. En fin. Bueno, vamos a sacar a Rivera. Sé que va a morir de un golpe. Pero vamos a usar Restaura todo a Lapras. Y ya está. Ahí está. Carga Dragón y muerto. Ahí está. Venga, Kazaru. Rayo Hielo. Onda Trueno. Me paraliza. No pasa nada. Rayo Hielo. Bien. Le mato de otro golpe. Y ahora otro Dragonite. Vale, vamos a seguir luchando. ¿Por qué no? Venga. Enfado. A ver lo que me quita el enfado. Uf, sí que quita. Y Rayo Hielo le mato de un golpe. No, no le mato de un golpe. ¡Pero le congelo! Uf, perfecto. Perfecto. Vale, por Rayo Hielo. Y debería de matarle. Ahí está. Vale, pues he tenido un poco de hacks a favor. Fijaos. Y bueno. Último Charizard. Pues vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Reader. Reader, ¿tú puedes con este Charizard? Vamos a ver. A ver si puedes. Y con Rayo. No, no te quita mucho. Y perra yo. Le deja rojo. Me cago en la cona. Venga, vamos para allá. Vamos a restaurar todo. Porque este box se ha restaurado todo muy probablemente. Así que lo usamos también. Hielo. Y de... No sé si me mata de dos golpes. Aún así vamos a hacer cascada y hasta el tajo aéreo. Vamos a hacer danza lluvia. Ups, pues yo creo que sí. Muere el mío. ¿Le quita 74 PS? O le deja tocadete. Le deja tocadete. No, me retrocede, tío. Madre mía. Es que me parece absolutamente increíble esto, tío. Venga, Joel. Vamos a restaurar todo. Ya está. Colmillo y Igneo. Ya veis lo que me quita el colmillo y Igneo. En fin. Está hecho ya el combate. Como veis, si hubiese llegado a tener a Lapras vivo, aunque con muchos problemas y con solo mi Lapras vivo en teoría, me hubiese pasado esta liga Pokémon. Y hubiese ido a Kanto solamente con un Pokémon. Pero bueno, hubiese ido ya con el Nuzloc. Es que me sabe fatal, la verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Anillo y Igneo. Me falla el anillo y Igneo. Madre mía, lo que le quita. Lo que le quita un anillo y Igneo. La madre que lo parió. En fin. Cascada. Ya está. Vale, pues ya está. Liga Pokémon de Yoto hecha. Ya veis la importancia que era mi Lapras en este Lance. Pero bueno, no ha podido ser. Y es lo que hay, la verdad. Es lo que hay. Cago en la cona. Fiu. Eres realmente fuerte, Fola. Tus Pokémon han respondido a tu fuerte naturaleza. Debes continuar fortaleciéndote con tus Pokémon. Bueno, vamos a Kanto, señores. Me sabe mal. Pero bueno, va a ser como un Road to Rojo. Ya me lo dijo uno en los comentarios. ¿Por qué no haces un Road to Rojo? Aunque no sea Nuzlocke, tal y cual. Y dije, me parece buena idea. Así que vamos a hacer... Vamos a pasarnos el juego hasta Rojo. Vamos a intentar también capturar a todos los legendarios. Y si alguien sabe cómo poner los eventos. Sobre todo el evento de Arceus. Que me gustaría también hacerlo. Pues dejármelo aquí abajo. O mandarme un privado. Y yo intento poner... Tener el truco para tener el evento de Arceus. En fin. Vamos al Hall de la Fama. ¿Qué entrevista, Rosa, cariño? ¿Qué entrevista? Ahí está. Ahí está. Aquí estamos en el Hall de la Fama. Que no me merezco. Aquí es donde honramos a los campeones de la Liga por toda la eternidad. Y a sus valerosos Pokémon también. Hoy hemos sido testigos de la aparición de un nuevo campeón de la Liga. Alguien que ha creído y ha sabido confiar en sus Pokémon. Alguien que ha logrado el éxito gracias a la perseverancia y la determinación. Un nuevo triunfo en la Liga. Conseguido con grandeza. Fola, voy a registraros a ti y a tus compañeros como campeones. Uf, aquí estamos. Campeones de la Liga de Yoto. Ay, en fin. Aquí están. Tengo a mi Lapras. Bueno, tengo a mi perra aquí tosiendo. Maya, ¿qué te pasa, Maya? Ya, cago en la Kona. Diplosion. Ahí está. Joel. Diplosion. Fola. He encontrado en Pueblo Primavera. Aquí mi Dragonair, que será Dragonite en Breva, supongo. He encontrado en Guarida Dragón. Ahí está. Mi Reader. Espeón. Nivel 45 he encontrado en Ciudad Trigal. Ese Eevee. Que tanto me costó evolucionar, la madre que lo parió, ¿eh? Fue súper, no sé. Rivera Golem, nivel 47. He encontrado en zona Safari. Fue un Yodu. Ahí veis a mi Ursarine, que lo he usado menos que yo que sé. La verdad es que este Ursarine, yo creo que lo voy a quitar y voy a poner... Yo creo que un Pokémon de tipo lucho me vendría fenomenal en mi equipo. Así que probablemente capture un Hercules o algo así. En fin. Ahí está. Mis seis Pokémon son muy fuertes, por qué no decirlo. Tengo un buen Sexteto. Pero no he podido pasarme la Liga Pokémon como me hubiese gustado. Y es lo que hay, la verdad. Me parece... En fin. Espero que a todos os parezca bien que siga con la serie, pero no en Nudelock. Hubo un 95% de los comentarios me dijo que siguiera la serie, pero sin Nudelock. Sé que si me diese otra oportunidad en el Nudelock, probablemente me hubiese pasado la Liga Pokémon. Pero no quiero hacer un Nudelock. Quiero... O sea, no. No quiero. No quiero porque sé lo que fue. En el primer capítulo dije que no iba a hacer eso y no lo voy a hacer. Así que me da igual todo lo que me digáis. Me da igual que como si hay mucha gente que me diga que me da otra oportunidad, yo no me la doy. Soy malo conmigo mismo y no quiero. O sea, me sabe mal, pero no quiero. En fin. Venga, vamos, por favor. Estos son los créditos. Ahí ves un montón de japoneses detrás de esta superproducción, de este triple A de Nintendo DS. Y fin. Pon ahí fin. Y ya está. En fin. Ahí está. Volvemos. Y aparecemos en nuestra casita, como siempre, como en todos los juegos. Y con todos mis pokés curados, ¿o no? Sí. Con todos mis pokés vivos y coleando. En fin. Ahí está. ¿Qué pasa? Ah, Fola, el profesor me ha dicho que tenía algo para ti. Hmm. ¿Qué tiene para mí, mamá? Y ya está. O sea, llevas un medio año sin verme, mamá, y me dices, el profesor tiene algo para ti. Y no me dices nada más. Pues muy mal, mamá. Muy mal. En fin. Vamos para allá. A ver, ¿qué quieres, profesor? Eh, Fola, aquí estás. Te llamé porque tengo algo para ti. ¿Ves? Es un ticket barco. Ahora puedes atrapar Pokémon Encanto. Fola ha obtenido el ticket barco. Realmente cuando me pasé el Pokémon Oro por primera vez, no sabía que había y que podía viajar a Encanto. Y cuando de repente digo, hostia, Encanto, ¿en serio? Fue un bombazo. Y la verdad es que me lo pasé de puta madre volviendo a Encanto y, no sé, en plan nostalgia. La verdad es que me gustó una barbaridad. ¿A dónde tengo que ir? Mierda. A dónde tengo que ir, profesor, el que no sé dónde cojo el barco. Ah, vale, Ciudad Olivo. Vale, 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 vale. Bueno, pues tengo que ir a Ciudad Olivo, pero primero tengo que coger a Vicente o a algún Zubat para, pues eso, para curarle. O sea, para curarle, perdón, para el vuelo, madre mía. No sé qué coño estoy diciendo hoy. Se me va un poco la olla hoy, no sé por qué. Tengo el vocabulario... Toma el reo hielo. Venga, hasta luego. Ahí está. Madre mía, como ronca mi perra. Está durmiendo aquí al lado mía y está, pero roncando espectacular. Es que parece hasta mi padre, no me jodas. Madre mía, Maya, de verdad, no sé, no te entiendo. Cascada y fuera. Vamos a quitar a Demonio. Aquí vamos a poner al Zubat o a quien sea. Da igual. Ya tengo todos mis pokés vivos de nuevo. Pero bueno, aunque estén vivos yo creo que vamos a hacer... No vamos a usarlos. O sea, aunque estén vivos da igual, chicos. Vamos a no usarlos y así, pues, coño. Es un poco más legal, entre comillas. Aunque ya no es un Nooblock, pero bueno, es un Nooblock. Y bueno, todos los peces... Perdón, todos los pokémons que han muerto, a excepción del sexteto que tengo ahora mismo, no los puedo usar, ¿vale? Así se hace un poco más interesante y, bueno, no se hace tan difícil, tan fácil. En fin. Vamos por aquí. Creo que voy bien. Vale, Folar es medio tonto. Ya lo sé que es. Ya lo sé, soy medio tonto, lo sé. Vamos, no quiero ningún poké. Venga. No quiero que salga ningún poké. Vamos. ¡Ya! ¡Sí! ¡Qué suerte, por Dios! ¡Madre mía! He andado 20... 20 veces en la arena. O sea, perdón, en la hierba alta. Y ahí lo veis, que no me... ¿Por qué das vueltas fuera? Vente aquí. Vente aquí. Ahí está. Bueno, pues vamos a coger a este. Vamos a comprar también un par de Revivirs, que debería comprarlos. No, no quiero... Bueno. Nada, da igual. Vamos a cambiar. Vamos a mover Pokémon mejor. A ver. Vamos a coger... Sí, vamos a revivir a este Zobat mismo y ya está. Estos no los puedo coger. Me sabe mal, pero ya lo he dicho. Y por... Ursalin. Pero este Ursalin está aquí, pues si lo necesito en algún momento, pues ahí está. Vale, perfecto. Bueno, pues vámonos a Ciudad Olivo. Al... Bueno, yo creo que... Creo que aparezco en Ciudad Carmín en canto. Así que... Ciudad Carmín, chicos. Uf, interesante. ¿Y yo qué hago? Bueno, Rivera. Rivera va a hacer el gimnasio de Ciudad Carmín. Enterito, me da a mí. En fin, Ciudad Olivo. ¿Dónde está Ciudad Olivo? No. ¿Esto es Ciudad Olivo? A ver. Ciudad Orquídea. No. Ciudad Olivo. Aquí está. Pues muy bien, vamos para allá. ¿Cuánto llevo grabado? 17 minutitos. Hmm. Llevo bastante ya. Ay. El... Creo que es el SS Anne este. Ah, mira, el profesor OAK. ¿Qué pasa, OAK? ¡Fola! Cada vez despides un aura de campeón más intensa. A pesar de tu posición, no descuides la Pokédex. Tiene que estar a la altura. Déjame echarle un vistazo. Me voy a mejorar tu Pokédex con el modo nacional. Hmm. La Pokédex de Fora contiene ahora datos sobre el modo nacional. Completar la Pokédex es un trabajo más que arduo. Arduo. Pero tienes que intentarlo. Oh, es tardísimo. Tengo que ir a grabar a la radio de Ciudad Trigal. Por fin vas a la región de Canto, ¿no? Si pasas por Pueblo Paleta, déjate caer por mi laboratorio. Enséame cómo llevas la Pokédex. Vale. Venga, hasta luego, profesor OAK. ¿Qué pasa? Este es el ferry SS Aqua. ¿Puedes ver tu ticket barco? Sí. Fora enseña el ticket barco. ¿Tienes el ticket barco? Sí. Joder, que te lo he enseñado. Y vamos a zarpar a Canto. Madre mía. Qué belleza. Qué barco. ¿Es un barco esto? Parece un yate, ¿no? Perfecto. Contigo os completamos el embarque. Ah, sí. Yo soy el último. ¿Me estáis esperando? ¿De cuándo me estáis esperando? Qué belleza. Madre mía. Qué bonito todo. Y aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona, es que soy un manojo de nervios. Mi nieta ha desaparecido. Es muy pequeña. Si la ves, por favor, me lo sabéis. Estará con los hipnos. Seguro. Así que has perdido tu nieta, ¿eh? Bueno, aquí hay un montón de chicos para luchar. Chicos y chicas. Un delivery al 40. Interesante. El trono. No me falles, tío. El trono, por favor. Ahí está. Y muerto. Bueno, vamos a quitar a Cazaro del primero. Vamos a poner a Reader. Ya está. Bueno, combate doble, ¿no? Parece. Sí. Son niñas pequeñas y van a tener Pokémon a nivel 40 y picos. Fijaos el sentido que tiene esto. 39 y 39. O sea, ¿qué sentido tiene tener una niña pequeña de tener ya Pokémon a nivel 39? No tiene ningún sentido. Pero bueno, es lo que hay. En fin, a Fanfi y tú a Azun lanzallamas a Teddiursa. Los dos deben de morir de un golpe. Y en efecto lo van a hacer. Ahí está. Bastante fácil. Pero bueno, la cosa se va complicando. Sobre todo, rojo es muy, muy complicado. Porque rojo tiene los Pokémon a nivel 80 más o menos. Del 80 al 85, creo. Del 75 al 85 o algo así. Y realmente, hostia, ¿eh? Es complicado. Joder. ¿La pista tu niña ya todavía, macho? ¿Y qué haces ahí en... ¡Búscala, tío! No sé qué haces ahí. ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. O sea, me parece increíble. En fin. Pues vamos por aquí a ver qué hay. ¿Estás durmiendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Sí, sí. ¿Entra alguien en tu cámara y no? ¿Tienes una Wii? Me parece increíble esto. Y bueno, vamos a ver. 20 minutitos de vídeo, así que vamos a dejarlo aquí. Lo siento por lo de ayer, chicos. Lo siento por el fail de la Liga de Yoto. Pero bueno, voy a continuar la serie cambiando el título. Con el título que habéis visto hoy. Pero voy a continuar la serie hasta rojo. No creo que queden muchos capítulos. Pero bueno, va a ser más que interesante ver cómo gano y cómo venzo a ese rojo que tantos... Que bueno, que muchos de vosotros esperáis. Venga, chicos. Espero que os haya gustado esta serie. Perdón, este vídeo. Darle a like, favoritos y todo lo demás. Y esta tarde vídeo de información de Pokémon X. Y venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós.